Música Estamos aquí haciendo una bonita bajada hacia el fondo del valle. Nos estamos dirigiendo a la Albariza de Abelaino. Las antiguas construcciones circulares de piedra para proteger las colmenas. Estamos llegando ya, queda muy poquito. Como digo, en este descenso realmente muy bonito. Estamos a punto de acceder a la Albariza de Abelaino, que aquí la tenemos. Qué grande es, qué bien conservada. ¡Guau! No es una, son tres, Germán. Sí. Son tres. Construcciones tradicionales donde se ponían las colmenas, antiguamente, para protegerlas de los osos y otros animales. Qué grandes son. Mira, tiene ahí la puerta. Aquí tienen para colocarlas. Ahora mismo no hay ninguna. Pero... Estrucciones... Estrucciones... Acá... Recuperada. Aquí tenemos la mayor de las Albarizas. Qué pasada la entrada. Unos muros de más de dos metros de altura. Que hacían casi imposible el que pudiera entrar aquí el oso. Y aquí estamos dentro de esta magnífica Albariza, que está preparada para volver a coger ya las colmenas. Estamos aquí, un descenso precioso, a partir de la Albariza de Abelaído, efectivamente, pasando por delante de los castaños centenarios que pueblan esta zona. La zona realmente muy bonita y nos vamos a dirigir hacia el río, que imagino que tendremos que cruzar. Porque hay bastante barro en la hoja y el sendero es muy minúsculo, realmente. Ahí sí, está el sequeiro ahí, efectivamente. Antiguas construcciones tradicionales para secar las castañas también. Típicas del caurel, pero las hay en muchos más sitios. Aquí estamos. Sequeiro do cuco. Pone ahí. No, do chuco, do chuco. Estamos ahora en una zona aquí bastante delicada. Tiene un sendero minúsculo en el que hay que extremar las precauciones para no resbalar. Estamos muy cerquita del río, pero todavía no lo cruzamos. Estamos aquí, a punto de cruzar este río, como veis, por un puente tradicional. Y el río Leiro. Qué bonita esta zona, espectacular. Vamos a cruzarlo despacito. Porque los troncos resbalan mucho. Se están mojados, como es el caso. Seguimos aquí ascendiendo por este sendero. Algo dificultoso en ocasiones. Pero en un entorno muy hermoso, en el medio de bosquetes de castaños, robles y otros árboles. Tenemos que cruzar ahora un canal de agua, que imagino que sería para alguna de las pizarreras que hay por esta zona. Y volvemos a subir por sendero de montaña. La aldea que también está aquí encaramada, en lo alto de la montaña, que vamos a atravesar ahora mismo en esta ruta de alobadafada. Aquí accediendo a la antigua ferrería de Sant Vicente de Leiro. Fijaros qué muros impresionantes tenía esta ferrería. Donde trabajaban aquí antiguamente los ferreiros, produciendo todo tipo de utensilios de metal. Menudo edificio. Buah, qué pasada. Estamos ya finalizando esta ruta de alobadafada por Vila Martín de Valdehorras. Ahora ya cercanos a la población, al punto de inicio, con las zonas de viñedos características de la zona de Valdehorras. Y nada más, desde este bello punto de Ourense nos despedimos de todos vosotros. Un fuerte abrazo para todos los amigos de Acibro.